Este es el ferry La Luna que hace su recorrido entre el centro turístico Puerto San Juan y Suchitoto. Es un medio de transporte que tenemos, aparte de eso sirve como un atractivo turístico. Si se fijan ahorita cuánta gente viene y ha navegado en el ferry. Es una forma de hacer turismo también. ¿Y el costo, digamos, de transportarse en el ferry? El ferry, un dólar por persona de ida para San Francisco y de regreso a otro dólar. Y 10 dólares por vehículo. Pero ahí viene, ajá, 10 dólares por vehículo. Sí, lo vamos a hacer para acá, para que se embarque el vehículo del ferry. Correcto. Este es el ferry La Luna. ¿Ferry La Luna? Sí. ¿Y este llega hasta dónde? Hasta el Tau Tau, en San Francisco Lempa, jurisdicción de Chalatenango. Tau Tau. Sí. San Francisco Lempa, jurisdicción de Chalatenango. De Chalatenango. Ya usted estando en San Francisco Lempa puede agarrar para Chalate, para Monterredondo, Potónico, Tancasque, todos los lugares que son uno de los lugares más cercanos que tiene el lago. Pero también puede irse para La Palma. ¿Cuánto tiempo se ahorran ellos, digamos, en transportarse por medio del ferry? Bueno, en este caso, si vinieran de San Martín, se están ahorrando alrededor de una hora, unos 45 minutos para llegar a Chalatenango. Y la depredación del vehículo y el gasto de combustible, ¿verdad? Se lo ahorran también. Claro, claro. Es buena la opción, digamos, de transportarse por medio del ferry. Es un medio de transporte bastante accesible. Sí, muchas personas lo ocupan a diario. Hasta el momento ha sido un apalancamiento cuando hemos tenido problemas en la parte de la calle que conduce entre Chalatenango y El Paraíso. Ajá. Porque ya en ciertas ocasiones se dieron algunos puentes para algunas tormentas que hubieron. Entonces, el ferry fue una herramienta básica para mover los vehículos que venían de Chalate. Y en estos momentos, pues, nos vamos a embarcar con su nombre. Nelson Reyes, Hermitaño Tour, hacer el recorrido hacia la isla del Hermitaño, donde vamos a poder disfrutar de una rica y deliciosa bebida típica a la cual le conocemos como la chicha. La chicha, ah, perfecto. Los dulces típicos. Ah, ahorita vamos a disfrutar de todo eso. Así que ahorita acompáñennos. A navegar. Nos fuimos. Acá estaría. Aquí. Ahí estaría. Excelente. A invitarnos el Tour. Gracias. Voy a estar. Voy a estar. Voy a estar. un poco ¿qué les parece? son muy bonitos ahorita ya prácticamente estamos viendo el atardecer mira como está el agua aquí de loca aquí vamos a ver un tour ¿vamos para el tour? ¿y la ara? pues aquí vamos en la lancha ¿dónde estamos niños? aquí vamos ahorita voy a la 26 para la nacional ¿qué puede decir de este el motocardial que estamos viendo a esta hora de los atardeceres acá en el lago de San Iplán? pues la verdad nos siente muy bien nos siente muy fresco si volcamos más fresco está bonito está bonita y nos invitamos a todos que vengan a pasar aquí al lago ¿te acordás que él te vendía diciendo que el lago este es de creación artificial? pregúntale a él vamos a preguntarle aquí al capitán del barco don Nelson bueno efectivamente lo que encontramos navegando es el lago o presidroeléctric del terreno grande como decía el caballero recientemente un lago artificial que se hizo con la finalidad de crear la energía eléctrica entonces está entre cuatro departamentos San Salvador y Caballo este uno de los lugares que más lo abarca en la zona norte de San Iplán de San Iplán pero departamentos más grandes esta razón es que alcanza más espacio del territorio en San Iplán gracias Don Nelson por la información la verdad que muchos desconocíamos verdad esta información y es importante saber cómo se creó este lago así es fíjese que son proyectos grandes que se empiezan primero a los pobladores para luego hacer el ticket de retención y posteriormente hacer la invitación que tenemos ahorita si bueno gracias entonces por la información de Don Nelson continuamos jóvenes vamos en vivo no esa es la isla del ermitaño vamos a tener espacio para que vayan a hacer fotos donde está la cueva ah ok esa es la isla del ermitaño y le dicen el ermitaño por qué porque vivió una persona por 14 años ah 14 años vivió una persona ahí aquí estamos en la isla del ermitaño eso excelente caminen ahí para arriba que van a llegar hasta ver el sol que se está poniendo y hay que aprovechar ahorita porque allá veamos ahorita la puesta del sol este es el sendero norte sur y este es el sendero norte cuando está yendo nosotros desembarcamos en aquella área cuando está normal cuando está normal cuando está normal ay que chivo se me duele si me duele si me duele si me duele por el aeropuerto bueno ya nos van a dar la historia este es el mirador de la isla del ermitaño yo soy el actual habitante con mi familia acá verdad vamos a permanecer un momento luego le voy a contar cómo irse para rescatar al soldado el día y la hora en que esta aeronave despegó quiénes eran los que la capitana la piloteaban parte de la tripulación qué día se trajo esta aeronave para acá y la hora verdad vamos a acercarlos para acá para que conozcamos sin embargo podemos aprovechar parte del atardecer si gustan este ver los recuerditos y comprar algún recuerdito ahorita todavía estamos a tiempo y el que te guste bajar donde está la venta de dulces allá abajo lo puede hacer es más se lo recomiendo para que vaya a conocer donde está la cueva donde vivió el ermitaño y ahí tengo una fotografía de quien en su momento era Carlos Manuel Esmo Martínez viviendo en la comunidad de Copapallo si vamos a ver es interesante toda la información que nos da aquí don Nelson es un guía turístico certificado ustedes lo pueden buscar verdad de su número don Nelson bueno me pueden buscar en facebook como ermitaño tours o este escribirme a mi whatsapp al 76 94 37 82 ya que cuento con todas las credenciales como guía turístico y tour operador acreditado por la corporación salvaraño turismo y tengo el ecotours del ermitaño perfecto ya escucharon ahí todo así que no lo olviden cuando vengan y quieran darse un buen tour y saber todo lo que ha pasado acá en el lago Xochitlán pues con don Nelson continuamos dulces van a bajar bueno me despido y me aviento yo como así agarrate de ahí cabal luego suben de nuevo para que yo voy a bajar no no yo no para arriba ahí nos trae dulces ay tome en vídeo ¿Luis no lleva el teléfono? si Luís no lleva el teléfono concreto Baja, decime te costó la bajada ahí en la grada. Pues la verdad, algo cansada. Con un poquito miedo, pero ahí estamos. Mira, nos han dejado perdidos aquellos. Solo nosotros dos nos dejaron que viniéramos aquí, pero bueno, nosotros damos la cara ahí por nuestro canal. Podemos ver que aquí andamos en la isla El Hermitaño, que es una de las tantas islas que hay aquí en el lago de Xuxitlán. Ya nos van a contar por qué es que se le llama El Hermitaño, y podemos ver que aquí hay una venta de recuerdos y de dulces. Vamos a ver. ¡Buenas! Vaya mirada, ahí están los sombreros, para que andes ahí plantosa. ¡Buenas! Esa es, ¿no? No. ¡Buenas! ¡Echate ahí el carbonero! No la puedo. A ver qué hice, pero ahí. Es a la Lety, que tengo entendido que ha tocado en bandas o instrumentos, a ella le hubiéramos dicho que hubiera venido. Sí, la Lety, que fue en la banda y tocó un lira. Yo te digo que más o menos hace algo así. Grabe las famosas hondillas, ¿estás escuchar? ¡Ey, Luis! ¿Qué pasó? Espérame, es que me concentro. Mira, las famosas hondillas. Las famosas hondillas, cuando vos agarrabas a los pobres pájaros. No, ve, esta bicha aquí como la ven, se ponía a estar ahí aventándole a los pobres animales. Y mira, ve esto, ve. Mira. Voy a ver qué es esto. Se escapió. No, es para hacer masajes. Para que te estés haciendo masajes. No, podemos ver que aquí en la isla del ermitaño hay bastantes productos que usted puede comprar. Llevan recuerditos por lo que le gustan en los carros. Las tazas de El Salvador. Yo amo El Salvador. Así que, hombre, está bien original. Y mira aquello con lo que te rascas la espalda. O para hacerte masajes. No, sí, la verdad es que es bien interesante. Hay muchas cosas. Bueno, y también estamos aquí con una de las señoras que aquí tiene una subventa. Podemos ver ahí los dulces típicos. Aquí lo está preparando ella. ¿Nos puede comentar ahí qué es lo que está? Este es mani tostado. Mani tostado? Sí. Mani tostado, podemos ver ahí la preparación. Este es mani. Para todos los turistas que vienen aquí a la isla del ermitaño. ¿Y por qué se le llama la isla del ermitaño? Podría comentar ahí. La isla del ermitaño le dicen porque don Carlos Lemos vivió por 14 años. Era un señor que cuidaba centros penales y ya venía aburrido de la bulla y prefirió apartarse del bullismo y ya vino a quedar aquí a la cueva. Le ayudaron a él a preparar la cueva un poquito más y ahí está que ya quedó isla del ermitaño. Ya le quedó el nombre ahí. Vinieron y le pusieron, a él le pusieron ermitaño entonces, pero luego él se enfermó, vino una hija y se lo llevó para la nueva concepción y ahí murió en la nueva concepción. Él era Carlos Lemos. Don Carlos Lemos, el ermitaño. El ermitaño, por eso a la isla le pusieron isla del ermitaño. Y bueno, yo también quiero saber, mire, cómo es esto que tiene aquí su ventecita de dulce y de artesanía. Porque uno a veces dice en las islas no hay nada, no hay gente, solo monte. No, pero nosotros surgió porque los lancheros siempre venían. Cuando Don Carlos estaba, los lancheros siempre venían. O sea que el tour a base a que Don Carlos vivía aquí, tenía bastante gente, venían extranjeros a visitar a Don Carlos. Entonces ahí ya quedó, vamos a ir a la isla donde vive el ermitaño. Entonces ya después venía, vivía bastante turista y ya fue quedando que la isla del ermitaño, que la isla del ermitaño. Cuando ya murió Don Carlos y se lo llevaron, solo quedó la cueva y que ya le quedó isla del ermitaño. Entonces hoy lo que dice ellos, bueno, vamos a la isla donde vivió el ermitaño. Entonces donde vimos nosotros que sí se podía vender y que venía bastante turismo, decidimos, yo y mi hijo, que es Nelson Reyes, decidió él con la artesanía y yo con el dulce. Así es como nosotros hemos quedado aquí en la isla del ermitaño, como ya prácticamente a Don Carlos nos dejó el patrimonio de que él vivió y fue el ermitaño. Y se llamaba Carlos Lemus, era originario de Metapan. Desde Metapan se había venido hasta aquí, al lago. Sí, se había venido, él pescaba y aquí hacía la vida, el pescadito que agarraba. Que agarraba el pescadito que comía. Lo iba a vender y ahí compraba lo más necesario y así fue como se vino a quedar. Y ya vivió por más, quizás como más de catorce años. Más de catorce años vivió en una isla. Y ya le quedó la isla del ermitaño. Y usted hace cuánto tiempo, tengo entendido que usted aquí recibe también, usted aquí tiene su casita. Aquí vivo y tengo ya, ya vamos para nueve años. Hoy es esta Semana Santa, vamos a tener nueve años de habernos venido a trabajar yo y mi hijo. Después ya se trajo ella a su esposa y al niño, que tiene ocho años. Y de aquí se lleva a la escuela. Ah, es que su medio de transporte siempre es la lancha. La lancha. El transporte de nosotros es la lancha. Ah, así es. No, le agradecemos ahí por su tiempo. Me va a disculpar la interrupción. No, no hay problema. Así que nosotros vamos a seguir conociendo un poco acerca de la isla del ermitaño. Veja, Araceli. Está bueno. Yo estoy traveseando. ¿Sabes qué dicen? Que no me ayugees y no vas a comprar. No, eso lo estoy enseñando. Mira, ve. Podemos ver que aquí hay bastantes cosas. ¿Cómo es? Con referencia a nuestro país. Los colores. Sí, así estamos viendo que hay bastantes también las hondillas. Veja, como los niños antes las agarraban para andar tirándole a los animales. No, la verdad es que está bien interesante. ¿Verdad? ¿Qué tenés? Hay que decir, Araceli. ¿Te ha gustado? La verdad es que está muy bonito el ambiente de esta tarde. De esta tarde casi noche. Mira, porque nosotros somos unos grandes locos. Nos hemos venido aquí 10 a las 6 hasta la isla. Como pueden ver, les invitamos a todos los salvadoreños a que vengan aquí a la isla. El ermitaño. El ermitaño. Ay, no. El ermitaño. Mira, regáñalas. El olvido el nombre. Es que se va, pero es importante. Ya le dijiste vos que la isla es el ermitaño. Y mira, hablando de locos, de venir bien tarde. Mira, podemos observar que ya vienen dos lanchas. Viene una lancha desembarcante. Creo que se alcanza a ver. Ya lleva otra. Mira, o sea, la gente... Hasta diez noches viene la gente, ¿verdad? A veces. Sí, aquí hay turismo bastante. Bastante. ¿Hasta como a qué hora? ¿Puede venir a las nueve? No. ¿O ya muy noche? No, ya muy noche, pero sí. ¿Hasta qué hora más o menos? Ya hasta la hora ya que ya vienen los últimos. Ya los últimos. Ah, yo pensé que llegaba bien, bien, bien noche. Ay, ahora solo que alguien hable que quiere venir a acampar en la noche. Ah. Lo van a traer, le buscan el lugar a donde puede quedar y ya se queda. Y ya queda ahí. Ya este día, otro día de la mañana lo van a dejar. Lo van a dejar allá a Suchitoto. Ah, perdón, ¿a dónde? Allá a San Juan, a Puerto San Juan. Ah, yo... A Puerto San Juan, donde ustedes agarraron la lancha. Ah, donde llega ahí el ferry, la luna creo que se llama. Ah, pero es que ahí... Yo no me puedo bien los nombres. Venga, adelante. Hay abuta, gaseosa, chicha, dulce. Ah, que hay de todo. Sí. Bueno, entonces la dejamos ahí. Vamos a seguir nosotros conociendo la isla. Muchas gracias, entonces. Pues aquí estamos con el mero Don Nelson, que es la persona que nos anda guiando aquí en la playa, en la isla del ermitaño. Y, pues, podemos observar que no es un poco, no es muy común, digamos, ver un avión en una isla. Y, pues, yo quiero que me cuente un poquito acerca de este avión. ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿O cuál es la historia detrás de ese avión? Bueno, esta aeronave tiene una triste historia, ¿verdad? Ya que esta aeronave despegó un día miércoles 1 de octubre del 2014 a realizar un desechado vuelo de mantenimiento. Y, pues, a bordo venían cuatro elementos de la Fuerza Aérea Salvadoreña. Como piloto, Micronel Gorletto. Y como copiloto, mi sargento primero, José Armando Roque Mulato. Y dos aerotécnicos. Entre ellos, Sergio Lifunes Amaya y José Armando Velázquez Argueta, al que tuve la oportunidad, gracias a Dios, de poder evacuar y sacar comida hasta el Hospital Nacional de Suchitoto. Fue una maniobra que yo estimaba en su momento de que la había hecho en 25 minutos. Pero, realmente, retrocediendo el tiempo, anda por aproximadamente unos 35 minutos. ¿Por qué? Porque llegué al lugar del accidente, lo he hecho a la lancha, luego salgo hacia el centro turístico Puerto San Juan, para trasladarlo en un vehículo que agarré sin permiso hacia el Hospital Nacional de Suchitoto. Habiéndolo dejado allá, venimos al lugar donde cayó el avión y empezamos con la maniobra de sacar los cadáveres de los tres que fallecieron. Primero sacamos el cadáver del aerotécnico Sergio Lifunes Amaya, luego sacamos el cadáver de mi sargento Roque y, finalmente, el 2 de octubre, sacamos el cadáver de mi coronel Corleto. La aeronave permaneció desde el día miércoles 1 de octubre hasta el lunes 26 de octubre, aproximadamente a 50 metros de profundidad. Luego se organiza el grupo de lancheros del centro turístico Puerto San Juan y la administración del mismo centro turístico y la Municipalidad de Suchitoto para sacar esta aeronave y traerla aproximadamente a unos 25 metros de la orilla. De ahí, una comisión comandada por mi capitán Lazo, mi teniente Salmerón, dos oficiales y cuatro de tropa, sacan esta aeronave del agua para hacerle alguna valoración y determinar las causas del accidente. Habiéndose hecho todo eso, se hace otra maniobra para lograr conseguir con el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea para que hoy en día podamos contar con este fuselaje y poder compartir con ustedes lo del trágico accidente. ¿Entonces esta aeronave se estrelló ahí en el lago? A mediación de lo que vemos acá en este lindo y hermoso atardecer, ¿verdad? A mediación exactamente entre la isla del ermitaño y la Cascada de los Tercios. La Cascada de los Tercios. Sí, lastimosamente ahí, pero es un poquito de la historia de aquí del lago Suchitlán. Sí, ya que nosotros acá hemos tenido varios accidentes, pero todos fueron relacionados durante el conflicto. Este accidente no fue... Nada que ver con la famosa guerra. Nada, nada con esa guerra, no. Esto fue un accidente que ocurrió, ¿verdad? Por desperfectos mecánicos, no fue que alguien lo haya derribado. No fue que le tiraron una bomba, ni nada. Así es, sí. No, la verdad es que es bastante interesante toda esta información que usted nos está brindando, don Nelson. Así que... Pueden contactar, ¿verdad? Por cualquier cosa, si ustedes quieren venir a acampar para su canal, ya les hago la invitación. Si quieren venir a acampar a disfrutar de una tarde de pesca, una noche de camping, una lunada, se ponen en contacto conmigo a través del 7694-3782 que Nelson Reyes Hermitaño Tour amablemente los atenderá. Así es, así que ahí está, ahí les queda el número de contacto de don Nelson para las personas aventureras, ¿verdad? Que les gusta el campamento en los lugares de la naturaleza, digamos. No tan comunes, porque si enfocamos esa parte rocosa, imagínense qué bonito estar acá una tarde tomándose un café, cocinando una carne o haciendo un asado. Ahí con los amigos, con la familia, ¿verdad? Por supuesto. No, la verdad es que sería una experiencia de 10, como dicen. Así es. Así que bueno, ahí continuamos con nuestro tour aquí en la isla del ermitaño. Ay, tomándose fotos. Un saludo ahí para los amigos que la están viendo. Hola, amigos. Que de hecho no sé si les ve las caras, pero creo que ya saben. Yo soy Sarai. Hola. Y soy Gracielin. ¿Y vos quién sos? ¿Y vos quién sos? ¿Y juntas qué sos? Las chicas superpoderosas. Somos El Salvador Podemos. Ay, no. El Salvador es por el mundo. El mundo mundial. Ay, van a disculpar hoy. El mundo mundial. Oh, sí. ¿Y qué les ha parecido a las tres ahí? Ya que están ahí las chicas superpoderosas. Está muy hermoso. Me encanta. ¿Vos sabías que viven ese avión? No, fíjate. No, fíjate. No, fíjate. Ya ve. Era, era... La verdad, andamos... Estaba bien bicho en ese entonces. Era con quequitos que andamos. Andamos conociendo un lugar muy hermoso. Parte de nuestro pequeño El Salvador. Pero miren las grandes vistas hermosas que tienen. Y pues pueden venir a disfrutar aquí, a darse un tour. Y también a bañarse, la respectiva bañada que... Ahorita a bañarnos vamos allá, ve ahí abajito. Ay, no. A bañarnos, dijiste que vamos todos entonces. Vámonos pues. Así que démosle pues. Nos vamos a transportar para allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!